Como la luna Como el sol espanta el frío Como la tierra la lluvia Como el mar espera el río Así espero tu regreso A la tierra del olvido Como naufragan mis miedos Si navego en tu mirada Como alertas mis sentidos Con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña Como me mueves el alma Como me quitas el sueño Como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Como las hojas al viento Como el sol espanta el frío Como la tierra la lluvia Como el mar espera el río Así espero tu regreso A la tierra del olvido Yo te quiero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Yo me muero Yo me muero Te quiero Yo me muero Y me muero Yo me muero Yo me muero Yo me muero Yo te quiero ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!